Hola, soy Juan Vargas Iglesias y soy doctor en comunicación y profesor en la Universidad de Sevilla. Hoy os quiero hablar de la película La caída de la casa Usher, de Jane Epstein, un film de terror gótico del año 1928 que podréis ver en la casa del cine los días 15 y 16 de marzo. La caída de la casa Usher es una película basada en el relato de Edgar Allan Poe del mismo título, que ha tenido distintas adaptaciones audiovisuales, la última de ellas como serie televisiva en Netflix. Hay algo que me parece muy interesante, tanto de esta adaptación como del relato original. La primera vez que el protagonista del relato contempla la casa Usher siente, cito textualmente, una fuerte depresión de ánimo únicamente comparable como sensación terrena al despertar del fumador de opio, la amarga caída en la existencia cotidiana, el horrible de escorrerse del velo. Esto es muy interesante, el protagonista del relato de Poe no siente una inflamación romántica ante la sublime decadencia del lugar, sino lo contrario, un vacío absoluto, casi burocrático, que de alguna forma está anticipando las pesadillas existenciales de Kafka. Menciono esto porque me parece muy revelador que Poe tenga una visión realista del romanticismo, algo que también interesará a los surrealistas como Epstein, el director de esta película. Los surrealistas no querían enseñar algo irreal, sino al contrario, algo que era más real que la realidad que percibimos en el día a día, es decir, el mundo del inconsciente. Jan Epstein decía que el cine, como invento, pertenece a la estirpe de los instrumentos ópticos, como los telescopios, los microscopios, que eran capaces de captar lo que el ser humano no podía captar por sí mismo. Y esto es lo que intenta en esta película, es decir, igual que Poe, aspira al realismo, pero a uno completamente nuevo, que tiene que ver con las vanguardias de entreguerras de ese momento. Sin más, os animo a ver la caída de la casa Usher a la casa del cine los días 15 y 16 de marzo, porque es una experiencia irrepetible que sin duda nos dejará indiferentes.